lo quería mucho a Santiago yo planeé matarlo a Santiago todo planeé todo como le iba a matar es más y me iba a quedar viendo como se moría porque este capaz que resucitaba como siempre siempre lo cuento porque lo hablé con mi psiquiatra y mi psiquiatra me dice pará la gana de matar a alguien y planear es un principio de locura yo no no si yo me voy a entregar yo tengo todo planeado le decía me hace reír Silvia le mando un beso Silvia Calira a mi psiquiatra ya no es mi psiquiatra somos se retiró Silvia me dio el alta no me dio el alta me decía que cada vez que entraba yo al consultorio se ponía el cinturón de seguridad pero para un poquito para un poco loca vos vas a la psiquiatra y decís voy a asignar a Santiago tengo el plan y le contás el plan y ella te escucha y ella me explicaba que eso era un principio de locura y le digo yo no estoy loca yo solamente quiero matar yo no quiero que respire el aire que yo respiro en este planeta y como hago quiero eliminarlo todos acá estamos pensando lo mismo díganme que todos estamos pensando lo mismo como puede ser que esto que acabamos de ver sea posible hoy en 2022 en Argentina en uno de los principales programas de televisión como es posible que exista la posibilidad de que una mujer esté hablando abiertamente de como planificó asignar a su ex marido hoy muerto no gracias a ella por suerte como es posible que ninguno de los panelistas que está ahí presentes y ni siquiera el presentador de este programa haya mostrado la más mínima preocupación por la gravedad de los hechos que Carmen Barbieri está describiendo en esta entrevista y es que no solo callan y es que no solo actúan como si Carmen Barbieri estuviera describiendo un día normal yendo a hacer las compras al jumbo es que una de las panelistas dice específicamente este yo lo tuve que escuchar varias veces para confirmar que no estuviera diciendo lo que yo creía que estaba diciendo pero no me salió y si parece que dice claramente que hermosa esta entrevista este boludo que está pasando estamos todos enfermos estamos todos colectivamente enfermos estamos todos en una danza cósmica paranoida y flashera donde de repente es normal contar en televisión como planificamos la muerte de las personas porque nos pusieron los cuernos los pongo un poquito en contexto para la gente que no sea de Argentina y no tengan idea de quien es esta señora esta señora es Carmen Barbieri que en su juventud era vedette como describo lo que es ser vedette para afuera de Argentina es una forma de hacer teatro que es un poco una mezcla entre el modelaje la actuación la comedia musical y el simplemente ir un poco de putón pero está bien Carmen Barbieri era una excelente vedette que conoció a sus 30 años a este señor que se llamaba Santiago Dal que luego se convirtió en su marido por los siguientes 26 años si me tuve que investigar todo el romance de esta gente antes de hacer este video para hablar con conocimiento de causa resulta que este señor después de 26 años de matrimonio le puso los cuernos con una jovencita de 21 años y esto generó la ruptura inminente de esta relación que había tenido como fruto a un hijo el hoy conocido Pede Val y ojo vamos a hacer acá una nota a pie de página porque a mi Carmen Barbieri no me parece Pese una mala persona de hecho a lo largo de la vida de este señor de Santiago Val su ex marido antes de que esta señora llegara a decir esta serie de barbaridades lo único que sabíamos de Carmen Barbieri era una mujer que pese a los cuernos de su ex marido terminó cuidándolo a él hasta el día de su muerte de hecho es muy normal encontrarnos titulares como este y aunque sinceramente desde el fondo de mi corazón les confieso que me gustaría no voy a entrar acá a juzgar o a valorar la relación que tenían estos dos luego de su ruptura porque al mismo tiempo que ella lo cuidaba de sus enfermedades y terminó muriendo a sus brazos también nos enteramos de cosas como que tras la ruptura le gastó 20 mil dólares de su tarjeta en relojes caros y bolsos de Louis Vuitton también decía cosas como estas sobre él en televisión abierta pero está bien que me lo cuesta como me saqué un peso encima no puedo creer es lo peor que me pasó en mi vida se llama Santiago Val lo lamento Federico que diga esto porque lo mejor que me pasó es mi hijo Federico y lo peor se llama Santiago Val pero bueno de alguna manera u otra esta gente logró acomodar su relación y por lo menos terminaron en buenos términos hasta el santo día en que este hombre se fue al más allá y ustedes saben que a mí me gusta hablar sin caretaje ¿no? a mí me gusta que todos acá vengamos y nos saquemos las caretas que seamos reales que seamos humanos y no que seamos esta versión impostada de lo que se supone que los humanos tienen que ser pero que en realidad se parece más a un robot que a una persona real bien vamos a hacer un análisis concienzudo esta señora es una señora nacida en el año no sé cuando Mirta no cuando Mirta no cuando Mirta a lo mejor es un poco exagerado pero esta señora tiene muchos años tiene una pata acá la otra pata ya se crió con una educación totalmente diferente a la que tenemos todos y en especial las mujeres a día de hoy de hecho hubieron dos comentarios de Carmen Barbieri en un par de programas que estuve revisando el día de hoy antes de grabar este video que dejaron deslizar la idea dentro de mi cabeza de que esta señora en efecto atesoró unos valores que ya no son los usuales en esta época y a mi parecer tampoco son los más sanos la escuché diciendo que una vez el ex marido este señor Santiago Bal le dijo que tenía olor a vieja y desde entonces dice que gasta fortunas en perfume como me dijo que olía vieja desde ese día gasto tanto perfume también en otra entrevista cuenta que en el momento en el que se separaron y al día siguiente de que todo se terminara ella se cuestionó si la razón de esta ruptura podía ser que no le había gustado el pastel de carne que ella había hecho la noche anterior yo explico yo le hice un pan de carne la noche anterior con un puré de batatas hermoso él comió todo y al otro día se fue le habrá caído mal el pan de carne que habré hecho me abandonó al otro día estaba todo tan bien en mi casa y al otro día se fue yo le dije pan de carne lo habré hecho mal lo habré hecho mal la comida pues bien en la mente de esta señora vamos a imaginarnos que llevas 26 años devota a una relación en la cual de hecho también te has ocupado de cuidar a tu pareja cuando atravesó un cáncer creo que era un cáncer ahora mismo no me acuerdo del todo imaginemos que luego de 26 años este señor que te saca a vos 20 años te pone los cuernos con una señorita de 21 siendo una señora que pasó toda su vida devota y dedicada a su marido a lo mejor de repente encontrarse con esta noticia hace que se te vaya un poco la pinza que pierdas por completo la cabeza y ojo esto es muy importante porque como le dijo su psiquiatra esta señora empezaba a mostrar signos de haber perdido la cabeza y se te pasa por la cabeza un día a lo loco cargarte a tu marido de repente tenés una reacción animal incontrolable enfermiza y se te pasó por la cabeza matar a tu marido ok todos podemos determinar que estás loca te volviste loca a todas luces o estás loca o sos mala y su psiquiatra pensó que estaba loca así que todo cabe pensar que lo más probable es que en efecto estuviera loca ¿saben quiénes no están locos? la Carmen Barbieri de hoy y los presentadores de ese programa de televisión esos no están locos Carmen Barbieri hoy en 2022 no está loca Carmen Barbieri hoy en 2022 conduce un programa de televisión que creo que se llama Mañanísimas producción confirmada Mañanísimas en el que parece desenvolverse con absoluta normalidad y creo que cualquiera que hable con ella hoy o la vea en su programa o simplemente la vea en alguna entrevista puede concluir que la señora hoy en día si estuvo loca ya no lo está más ¿qué haces contando esta historia en televisión abierta como si nada pasara? ¿qué chota te pasa Carmen? ¿qué chota les pasa a los del programa? y por supuesto no es que yo no lo condene porque por supuesto que lo condeno que una persona esté planificando en cómo asignar a su expareja por el hecho de que le haya puesto los cuernos evidentemente que está mal y de hecho a mí me pusieron los cuernos recientemente y jamás se me pasaría semejante puta atrocidad por la cabeza lo que sí quiero decir con respecto al hecho de no andar con caretajes es que es real que mucha gente luego de sentirse profundamente traicionada en cualquier tipo de relación ha llegado a plantearse matar a otra persona y esto es algo que la gente se cuenta entre familias es algo que la gente se cuenta entre amigos pero que jamás contaría en una reunión pública de ningún tipo ni siquiera en una reunión de trabajo o con apenas conocidos porque todo el mundo es capaz de identificar ese tipo de pensamientos como reprobables y todo el mundo que se le ocurrió en algún momento querer matar a su expareja si se la considera una persona que más o menos se mueve dentro del espectro de lo normal lo piensa en el plano de la fantasía y dices no eso es una locura y se lo saca de la cabeza inmediatamente y jamás lo vuelve a pensar el punto central de este video no es ese el punto central de este video y el análisis real que yo quiero hacer acá es que lo que autoriza a una mujer a que pueda decir en televisión abierta como planificó el asesinato de su ex marido es un factor cultural porque esto mismo como dijimos al inicio del video jamás podría ser dicho hoy en día por hombres quizás quizás eso mismo un hombre podría haberlo dicho a través de algún tipo de medio de comunicación hace no sé 80 100 años pese a que ahora mismo no se me viene ningún caso concreto a la cabeza en lo que podemos estar todos de acuerdo es que si esto sucedía hace 80 o 100 años por parte de un hombre hoy todo el mundo puede ver hacia atrás y ver en eso un error porque a nadie hoy en día se le ocurriría aplaudir y ni siquiera te digo aplaudir sentarse tranquilamente a escuchar como un hombre relata que había planificado a aceptar a su ex mujer y sin embargo esto si está pasando a la inversa sin embargo si viene una famosa a un plató de televisión a uno de los programas más famosos a sentarse con nombre apellido y cara y contar con lujo de detalles incluso sobre el método de acepto como iba a matar a su expareja mientras esto sucede hay un sinfín de periodistas influencers colectivos asociaciones e incluso ministerios recordándote todos los días que vivimos en un patriarcado y recordemos lo que significa patriarcado un patriarcado es el modelo social primitivo donde el poder era ejercido por el patriarca es decir el jefe de familia es decir por los hombres y las mujeres quedaban supeditadas a ellos como ciudadanos de segunda en un modelo social donde el poder era ostentado principalmente por hombres cosa que por supuesto no se corresponde con la realidad que vivimos hoy en día donde existen leyes específicas para proteger los derechos y la dignidad de las mujeres incluso cuando existen hombres siendo víctimas de las mismas problemáticas y que no reciben el apoyo o las ayudas contempladas por esa ley por ejemplo donde en las listas de candidaturas políticas existe una ley de cupos cremallera chico chica chico chica chico chica chico chica donde tenemos cupo en el congreso donde tenemos ministerios exclusivos para las mujeres y por supuesto un tiempo en el que una mujer famosa se puede sentar en televisión y explicar como había planificado matar a su ex marido sin que nadie se inmute lo más mínimo yo les voy a hacer una pequeña recreación casera sin disfrazarme sin atarme el pelo para ser de hombre sin cambiar el lugar de la silla sin nada muy casera una representación de como sería esto si lo hubiera dicho un tipo no bueno porque yo sinceramente planeé matar a mi mujer Marta yo que? que estas diciendo? si 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 yo planeé matar a mi mujer Marta pero de verdad me lo estas diciendo es una joda no 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 de verdad de hecho yo pensaba entregarme lo tenia todo planificado iba a ser así hasta lo de mas allá lo de mas acá que si yo todo esto no se los estoy incluyendo en el video porque no quiero darle ideas a nadie pero esta señora describió al detalle como lo iba a matar no pero vos no podes estar diciendo esto como se te ocurre venir acá al plato de televisión a decir semejante barbaridad no te pido por favor yo se que vos viniste de toda buena fe etc pero estas cosas no las podemos permitir hoy en día con la situación de violencia contra las mujeres de las que nos encontramos si sos víctima de violencia de género llama al 144 te vamos a pedir por favor que te retires ahí ese es el momento en el que lo echan al chabón del plató y todo esto se ve en cámara y después el presentador se pone a mirar a cámara mientras le hacen un zoom a la cara bueno lo que acabamos de ver es algo que no pensamos que íbamos a ver jamás en este plató tenemos que ser intolerantes con intolerancia no podemos permitir que desde nuestro programa se banalice de esta manera la violencia contra las mujeres creemos que el feminismo ha recorrido mucho hasta este momento para que ahora venga gente a minimizar la problemática de los feminicidios y desde luego todo nuestro repudio desde este programa y desde esta cadena que nos aloja para con las palabras de Josefo porque creemos que declaraciones así han de ser intolerables yo de verdad yo no pido que cuando una mujer en plena televisión esté describiendo como asesoría a su pareja hagan este paripé y este discursito emocional que no se lo creen ni ellos no como mucho lo que te estoy pidiendo es que las personas que están ahí para interpelar hagan su puto trabajo e interpelen en lugar de reírse de dar la razón o de decir que hermosa entrevista yo si hubiera estado ahí lo que le hubiera dicho sería che pero pará Carmen vos te das cuenta de que es una barbaridad lo que estás diciendo no podemos darle este mensaje a la gente que nos está mirando no bueno que quede claro por favor que esto está mal que esto es una absoluta barbaridad que lo que está describiendo Carmen pertenece a una época muy complicada de su vida y que fue capaz de tratar en terapia o sea que si alguno de ustedes está pasando por algo así o tiene algún tipo de ideación de este estilo lo instamos por favor a que busque ayuda eso tenían que decir eso ya está no tenés que criminalizar a nadie ni siquiera tenés que hacer solo lo humano lo obvio y lo moral y mientras estas cosas suceden como si nada pasara hace tan solo unos años también en la televisión argentina nos encontrábamos escenas como estas de la famosa periodista Verónica Lozano no sé si les suena a mi video de la loca Lozano como cuestionaba a un hombre maltratado en su propio programa cara a cara cuando este hombre maltratado tenía evidencias en video de como su expareja lo amenazaba con un cuchillo yo siento que vos armaste la escena es lo que yo siento se te ve a vos como muy preocupadito por la ropa digo vos tenés mucha más fuerza que una mujer si quisieras si hubieras querido sacarle el cuchillo o tener si vos querías dejarla ella o separarte de ella porque no la dejabas y chao mientras que al mismo tiempo tenía un programa donde invitaba a mujeres víctimas de violencia de género a compartir su experiencia y brindarles apoyo esta esta es la narrativa que estamos construyendo una narrativa donde no hay hechos buenos y malos por su propia naturaleza y sus consecuencias hay hechos buenos o malos en función del género de quien lo perpetra y cierro este video con lo siguiente el feminismo tiene la tendencia de desarrollar una teoría para luego agarrar la realidad y hacerla encajar a como dé lugar en su teoría un ejemplo muy sencillo de como sucede esto son los juicios por custodia de un menor cuando existe un juicio por custodia existe una disputa existen dos partes interesadas en tener la custodia del menor ¿eh? importante dos partes interesadas no una interesada en la otra desentendida dos partes interesadas las feministas te dirán que el hecho de que la custodia acabe en manos de las madres en la mayor parte de los casos luego de estas disputas por custodia es en sí mismo un acto machista reflejo del patriarcado porque se parte de la base de que las mujeres son quienes tienen que cuidar por el rol de género impuesto y bla 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 la realidad que nos encontramos es muy distinta porque si había una disputa habían dos partes interesadas si finalmente la mujer termina consiguiendo aquello en lo que ambas partes estaban interesadas resulta que la mujer en ese caso ganó resulta que la mujer en ese caso se vio beneficiada entonces pese a toda la teoría que podamos construir alrededor el hecho es uno la realidad es indiscutible que ante la disputa en la mayor parte de los casos la mujer sale ganando pero de la misma manera si nos inventáramos una narrativa y una teoría donde el hombre es el que sistemáticamente está oprimido desde toda la historia de la humanidad también podríamos hacer encajar el mismo hecho en la teoría y por eso es que en ambos casos es falso podríamos decir por ejemplo que los hombres tienden a perder las disputas de custodia porque se presupone que el único rol del hombre es el del proveedor y por lo tanto como tiene que dedicar más horas a trabajar para luego poder proveer es menos probable que tenga la capacidad las herramientas o el tiempo para hacerse cargo de un menor como si lo tendría la madre ¿se dan cuenta de cuál es el problema de agarrar la realidad e intentarla hacer encajar en una teoría como de lugar? pues en este caso tenemos lo mismo tenemos una situación que sería inviable si fuera un hombre quien la perpetrara pero que a la inversa parece una historia más y un reclamo cómico y por tanto como le digo siempre a las feministas la teoría se tiene que respaldar con evidencia y no la evidencia con teoría eso ha sido todo por hoy espero que les haya quedado claro que está mal planificar muertes de gente y contarlo públicamente da igual de que género seas este es mi canal principal donde subo videos sobre estos temas muy elaborados todas las semanas que les invito a ver pero acordate también que tengo un canal secundario donde subo contenido todos los días que son extractos de directos hablando sobre estos mismos temas acá abajo en la descripción vas a poder encontrar los enlaces a todo eso y además a mis redes sociales y a las formas en las que podés colaborar económicamente con este bendito y santo canal dicho esto me despido los amo cabezas de pollo ¡Gracias!